Hola, buenos días, bienvenidos a otro día de Rhinoplastia Ultrasonica. Hoy tenemos un caso muy interesante y es una paciente joven, delgada, que no es tan alta, que tiene una nariz grande con una giro aquí, otra giro aquí, la punta caída con mal soporte, de pronto producto de un trauma, también tiene la terorinia hacia la derecha. Voy a mostrarles para que miren, que está bastante torcido, normalmente el eje central sería este, y fíjense cómo tiene la proyección bastante inclinada hacia el lado derecho, tiene también un dorso muy ancho, vamos a reducirlo, por aquí también tiene la punta, la cual tiene una piel delgada y no es tan fuerte, es más bien débil, unas fosas nasales asimétricas y por dentro tiene una desviación del tabique, no sé si se alcanza a ver ahí, y obviamente tiene conentes hipertróficos, entonces es una cirugía funcional, estética, que esperamos pues que mejore mucho y que esperamos mostrarles que quede muy bonita. Un abrazo y nos vemos pronto. Hola queridos amigos, después de tres horas de cirugía hemos logrado el objetivo propuesto, retiramos una giro que hay aquí, la segunda giro y la punta que estaba caída, le hemos dado una mejor forma, si se dan cuenta en este momento ya tiene mejor resistencia, mejor forma, tiene la punta, la suprapunta, la parte de la columela está ya mejor definida, tiene la redondez, que es característica pues de una nariz normal y natural, que da una caída que es muy agradable desde el punto de vista anterior, se acuerdan que antes tenía este sentido, porque era una nariz que tenía una lateral línea del lado derecho, en este momento está completamente corregida, está recta, las fosas nasales hemos logrado darles mayor simetría, esta es una fosa nasal más grande, esta es más pequeña, son mucho más más simétricas, corregimos la desviación septal y la hipertrofia de cornetes, lo cual le va a permitir trabajar, respirar muchísimo mejor que lo que hacía anteriormente. Disminimos el tamaño de los cornetes, su fisiología nasal respiratoria va a estar mucho mejor, creo que es una nariz mucho más armónica, natural, bonita, femenina, que seguramente va a mejorar su autoestima y pues para hacer que se sienta mucho más complacida y agradable. Un gran abrazo, espero que les gusten estos casos, siempre trabajamos con la mayor dedicación y la mejor pasión, tratando de estar al lado de Dios para que obtengamos unos excelentes resultados y pues obviamente confiando en que el paciente también sigue las recomendaciones, se toma las medicaciones y asiste a los controles de la forma como se los recomendamos. Un gran abrazo, espero que Dios los bendiga, nos vemos en el próximo caso. ¡Gracias!